Bueno, mi nombre es Cándido Ríos Vázquez, el popular pabuche. En décadas atrás y al día de hoy, cuando se ve que la soberanía, la paz, la tranquilidad, la economía de un pueblo, y al alzar la voz y esta no tener eco, se piensa al estilo Jalisco, la vida no vale nada. Se agarran las armas, se corre la sangre y en muchas de las veces existe el éxito. Nosotros no usamos las armas, nos acribían peor, a sabiendas que nuestras armas no disparan balas. Nuestras armas disparan verdades. Verdades que me han costado los hospedajes de el Zamora, el Allende, el Perote y el Villaldama. Con los delitos de hablar con la verdad. Siempre luchando por lo robado, lo empeñado y lo vendido de mi pueblo. Tratando de abrir los ojos a mi gente. Gente agachada, ciega. Que prefieren morir de rodillas callando que parado y hablando. Que por naturaleza soy un redentor. No me acobijo de grupos antorchistas. Ni de asociaciones civiles. Ni de ser mustre a la sociedad. Con el afán de buscar una honra, una gloria, un triunfo, unos honores. No, gloria a Dios, no. Detesto las religiones. Creo en mi Dios Todopoderoso. Nadie me paga por hacer esto. Por naturaleza, soy un periodista. Después de ser trailero 16 años. Cuando escribo, tengo mis errores. Pero no de lo que escribo. Sino en falta de ortografía, puntos y coma. Pero lo importante es que no existen faltas, ni puntos, ni coma que quitar. Todo es fundamental. Todo está conectado con la lengua y la mente. Pues, no soy estudiado. A lo madrazo estudié ese extraño de primaria. Mi escuela ha sido la ley de la vida. Donde he aprendido a tenderle las manos a mis enemigos. A no conocer odio, rencores, integridades. Le vuelvo a repetir. Hablaré alguna frase equivocada, pero no torpe. No torpe. Ni mucho menos errónea. Ni precaria. Aquí nadie me está pagando. No he ido con Jorge Quinto, no he ido con nadie. Estoy viendo la soberanía de mi pueblo. Hoy le dedico esto al señor Samuel Huerta y a Javier Casarín. Gómez Casarín, el Carón, candidato de Morena. Con el saco bien hecho y a la medida de Gaspar Gómez Jiménez, el conocido psicópata. Uno de sus anfitriones de el Carón. ¿Y por qué no? Que espero que también el Ople lo tome en cuenta. la soberanía de mi pueblo está en riesgo. ¿Por qué? Porque con... Yo le recomiendo al señor líder Samuel que antes de salir que antes de salir fanfarronamente entre una rueda de prensa que primero agarra seriedad y no se deje llevar por una simple carpeta y no se deje llevar por una simple carpeta que el Carón le lleva cuando manifiestas infinidades de mentiras engañando a la sociedad entera en Huellapa de Ocampo que la impunidad... que está impugnada a las elecciones en Huellapa de Ocampo con copia de una denuncia como se hace una denuncia normal que primero se denuncia y después viene la... el acusado a defenderse a presentar sus pruebas. Él nunca explicó eso al pueblo. Él desde el primer testimonio yo por eso en este... su face nunca lo hubiera existido para mí. Hace poco acabo de meterme porque es necesario pero no para hacer críticas destructivas como muchos aprovechan de ello yo no le voy a presentar carpetas al señor Huerta los millones de pesos de obra que Gaspar... que el Yona le presenta de pruebas giradas por Gaspar porque es el que lo encandila donde habla de millones de pesos en dichas obras señalando a la señora Uyuki al señor Juan Ángel Gómez yo no tengo contacto con los Gómez no tenemos simpatía alguna el pueblo lo sabe no soy cola de rata ni alambre de nadie gloria a Dios esto es lo que usted hizo señor Samuel presentar documentos en carpetas que este le llegó oculta yo quisiera que el carón presentara la carpeta de sus obras de él de las obras que él agarró en Guayapan de Ocampo obras totalmente de muy baja calidad y de muy fuerte billete respetar al carón con sus verdades aparte de que habla de empresas hay otros empresarios que no tengo vamos a hablarlo ¿por qué no? del papá de Benítez con grandes obras en el municipio nunca lo nombras no nombras tus obras tuyas no sé si también te avalaste en factura de esas empresas ya no engañes al pueblo ahora vuelves a engañarlo con otro papel más que es de juicio y tú sigues diciendo que están impugnadas las elecciones yo le hablo a mi pueblo yo no necesito ser pabuche en política yo los 365 días hago el bien sin ver a quién sirvo de lleno a la sociedad como es mi deber hacerlo valiéndome madre mi vida mi libertad las torturas que me han dado ¿quién? ¿quién lo jalaba en este video señor Samuel señor Carón el psicópata de Gaspar el cinismo de Mandales ocupó el sexto lugar el pueblo sabe que lo de él sabe que el pueblo lo detesta Gaspar es un psicópata las denuncias se las pasan por el arco del triunfo la tribunal la magistrata de San Andrés Tuzla Gaspar manda a matar desaparece y nunca es investigado su compadre Jorge Carvalho del fin el diputado siempre ha sido su bandera porque es un pendejo embarca a los que meten las manos al juego por él porque él a huevo tiene que nombrar a alguien que es su brazo fuerte aparte de sus caudales usando compañeros reporteros de emisario como mi amigo Ángel Bravo Martínez a Juan Pablo Duarte Álvaro Tino Mixtega de Televisa no manchando la credibilidad la primacía los precedentes y las convicciones de lo que ejercemos el periodismo manchando dignidades honra y honores a costa de sus propios intereses no yo ando frío señores frío a mí miren mi carterita cien pesos pero ando feliz en la calle soy pabuche el pueblo me estima me aprecia pesos más que Gaspar y que yo la gloria a Dios aquí en la tierra no en lo económico en lo moral gloria a Dios camino de camino camino con la frente en alto y le digo muy claro señor Samuel Carón Juan Yona tesorero rata de Huellapa saquéate al pueblo hiciste campaña derrochate dinero 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 miles y miles de pesos en los campos deportivos de donde agarraba dinero para pagarle a los autobuses de excursión a las escuelas autobuses de lujo a los equipos de fútbol cinco mil y cuatro mil y tres mil pesos cada final de fútbol a los jugadores a los campeones trajes nuevos bombas de agua por diferentes lugares donde agarrabas ese dinero mamífero roedor del pueblo del pueblo del pueblo que peleas lo que ya gastaste no mijo yo te invito Carón no te estoy ofendiendo porque las verdades no ofenden simplemente incomodan son una persona déspota somos más de 20 mil habitantes y con 200 gente que te persiguen quieres engañar al señor líder de morena que hable babosadas en rueda de prensa a que se exhiba como un pinche teatrero si yo te hablé algo torpe algo erróneo algo precario espero su respuesta pero lo que sí le aseguro y dicho por funcionario del Ople no más de 24 horas que tus denuncias están totalmente sin fundidas sin fundamentos todas torpes erróneas precarias con hambre y con sed de poder pues hoy es 13 de agosto pues nombre sea de Dios y como se lo vuelvo a repetir los invito a a este video que les voy a enviar y si vieron algo negociado parcial háganmelo saber y como se lo vuelvo a repetir la verdad no ofende simplemente incomoda pero lo que sí es muy cierto que en mi cuento con muchas ideas de justificaciones para afrentar cualquier crítica y seguro estoy que ni el delegado señor samuel ni el jonah ni el carón ni en la idea tiene justificaciones porque cuando uno es falso mentiroso hipócrita en la mente de esa gente no existe nada nada tampoco viene el